Música Inicialmente esto sale de un proyecto de doctorado en el cual me vinculé básicamente con una industria que está aquí en Fresnillo que es el Aftomer Solution la cual se dedica a la inyección de ULE Inicialmente cuando me proponen a mi este proyecto de investigación a mi me pareció algo relativamente sencillo porque era inyección entonces la inyección está sumamente avanzado hay inclusive software de todo tipo para poder simular procesos de inyección pero cuando me empiezan a decir la problemática y me empiezan a decir que lo que pasaba ahí es que había una reacción química porque no era inyección de ULE, sino perdón, inyección de plástico sino inyección de ULE y existía una reacción química durante el proceso de inyección y entonces es cuando yo empiezo a investigar y veo que no existe software comercial para manejar la inyección de ULE y veo que tampoco en la universidad tenemos equipos para poder hacer pruebas físicas entonces ahí es fue algo complicado pero a la vez me entero de que existen redes con ACID para poder conectarse con diferentes investigadores y diferentes centros de investigación y a partir de ellos empiezo a contactarme y salvo la parte donde pueda utilizar laboratorios y demás elementos de otras universidades y de otros institutos pero de manera paralela la parte también docente pues me interesó a mí saber cuáles eran las necesidades que estaban ahí sobre todo como yo les digo o sea de inicio yo me enfrenté con eso donde yo creí que entendía la parte del fenómeno de inyección y me di cuenta que no no era algo sencillo y entonces buscando también encontré esto donde hubo una reunión de la OCDE hace tiempo y decían que la vinculación educación a empresas es una condición necesaria para revertir la desvalorización del currículum en la educación superior con respecto al mercado laboral dice que 6 de cada 10 egresados no laboran en áreas específicas de la licenciatura donde fueron egresados y peor aún es que esos alumnos que contratan o esos egresados que contratan a veces ni siquiera requieren estudios especializados para realizar una función o bien no se encuentran en utilidad y los ponen por ahí a capturar datos nada más nuevamente retomando la experiencia que yo tuve con la empresa cuando yo les empecé a proponer soluciones ellos dicen pero tú eres ingeniero mecánico este ellos esperaban como que fuera más del perfil de un ingeniero químico y y cuando este yo les expongo cuáles eran las capacidades que tenían un ingeniero mecánico ellos se quedan sorprendidos porque desconocen completamente cuál es el perfil de egreso de muchos de los ingenieros este en diferentes campos entonces de repente ellos cuando solicitan este algo o tienen alguna vacante tienen por ahí el perfil definido pero son muy cerrados porque ellos por ejemplo a veces piden ingeniero industrial y el ingeniero industrial no tiene la capacidad de resolver problemas en cuanto a manufactura ¿sí? pero el ingeniero mecánico si la tiene ellos creen que el ingeniero mecánico únicamente se dedica al mantenimiento entonces aquí es donde se hace latente precisamente esa vinculación pero no solamente en resolver problemas sino también entender cuáles son las necesidades que se tienen en la industria regional un área de oportunidad grande que se observa aquí es la parte bueno la inyección de plásticos lo que es Zacatecas San Luis Aguascalientes Querétaro todo esto es una región donde está desarrollando mucho la industria maquiladora sobre todo la parte de plásticos hay muchas ensambladoras etcétera y es un área de oportunidad grande para las ingenierías no solamente para la ingeniería mecánica en general para todas las ingenierías y no solamente para las carreras que ya existen sino para generar nuevas carreras por ejemplo nuevamente retomando la parte de plásticos la parte de los plásticos ya es tan grande ya es tan diversa la forma en que se procesan y los materiales mismos que se utilizan que ya el ingeniero mecánico no tiene o no abarca todas las soluciones el ingeniero industrial tampoco tiene la capacidad el ingeniero químico también queda rebasado se ve latente o se debe de generar una carrera propia para plásticos un ingeniero de plásticos o un ingeniero de polímeros porque por ejemplo si se habla de ingeniero de materiales o ingeniero de materiales pues pudiera estar enfocada pero pues también están las partes de los aceros de los metales de los no metales pero la parte de los plásticos es un campo ya que es un campo muy grande es un área de oportunidad grande la cual tenemos nosotros voltear a ver nosotros simplemente vemos aquí que se utilizan en 2016 eran 22 billones lo que se utilizaba en plásticos ahora para 2024 está proyectada 50 billones más o menos en cuanto a la producción y vemos en cuanto a lo de la utilización de plásticos pues va en aumento en cuanto a la producción de partes automotrices pues es enorme por ejemplo en las transmisiones antes eran 100% metales ahora hay partes plásticas que le llaman posibles para que no excedan ciertos torques para que no se dañen otras piezas utilizar plásticos y entonces se genera esta área grande de oportunidad bueno algo importante dentro de la vinculación es observar tres aspectos fundamentales lo primero es la configuración del perfil de egreso este cuando nosotros hacemos las revisiones curriculares normalmente tomamos en cuenta las observaciones de CASEY la misma experiencia de los profesores el entorno de otras universidades y muy pocas veces tomamos en cuenta la industria o cuando la tomamos en cuenta le hacemos encuestas y a veces las encuestas o lo que nos dice la industria es que necesite un muchacho que sepa por ejemplo Powerpoint que sepa Excel son muy específicos que tenga capacidad de liderazgo etc y cuando nosotros vemos pues esas son competencias generales que en todas las carreras sea la que sea el muchacho las tiene y de eso no hay problema y nosotros nos quedamos ahí el problema viene en que no existe una vinculación real por ejemplo hablando de la parte en 2002 el programa de ingeniería mecánica se modificó para incluir la práctica profesional como parte de los créditos pero aún así está desprotegida porque bien como comentó el doctor hace un momento no existe a veces la forma de que al muchacho se le acomoden las prácticas o buscarle pasos pero desde una experiencia personal les voy a comentar lo siguiente el año pasado más o menos para estas fechas yo requería de dos alumnos para que puedan hacer prácticas profesionales para realizar el diseño de una ampliación de una planta y el pernillo y nunca se presentó ningún muchacho yo no sé si lo promocionaron o no lo promocionaron pasa el tiempo el proyecto lo tuve que hacer en compañía de otros dos compañeros del programa y lo terminamos pero no se ligó ningún alumno no sé por qué razón no se haya ligado pero de que existía el espacio existía el espacio después nosotros nos dijeron de entrada que por parte de la universidad en específico de las carreras de ingeniería no habían recibido ellos visita para hacer una vinculación efectiva y que cuando habían tenido o habían concertado una cita por ahí a ellos les surgió algo de último momento obviamente ellos la empresa se dedica a la producción ellos de ahí viven nosotros como universitarios nos dedicamos más a la generación del conocimiento y entonces ellos dicen que no pudieron atenderlos pero ya no regresaron pero si les explicaron que pues obviamente ellos tenían un problema en la planta por ello les genera pérdida económica no podían atenderlos en el momento pero si les dijeron que regresaron y pues ya no regresaron y entonces a veces también como que es falta de interés no sé si sea en general de todos los programas pero a veces la gente que está en vinculación como que no sé si falte esa dinámica de estar buscando continuamente a las empresas porque también las empresas digamos ya son caprichosos las cosas se hacen como ellos quieren y en el momento que ellos quieren y a veces nosotros pues tenemos que estar buscando esa forma de vincularlos bueno entonces una parte que les decía importante es la configuración del perfil de egreso y entra esta parte de la realización de prácticas profesionales ¿por qué? porque una vez que yo tengo alumnos haciendo prácticas profesionales yo voy a identificar claramente cuáles son las necesidades de la empresa y voy a identificar que son más allá de la necesidad de que los alumnos tengan capacidad de liderazgo o que sepan utilizar paquetería de ofimática sino que en realidad sus problemas son que a lo mejor conozcan equipos por ejemplo reómetros o conozcan procesos especializados los cuales habría que plantearlo o replantearlo nuevamente en los programas de estudio porque posiblemente en los programas como se tiene en la actualidad si se tienen previstos pero no con cierta profundidad pero si nosotros vemos que es el general de las industrias el utilizar esos equipos pues debemos de tenerlo ahí para que el alumno lo conozca si bien a él lo pueden capacitar cuando él llega a una empresa lo capacitan pero a veces no conoce la parte básica o qué diferencia hay entre uno y otro tipo de reómetros o qué pruebas se le pueden hacer entonces es la parte interesante también la parte interesante es que el mismo docente haga estancias dentro de la empresa para que se ligue con los problemas que ahí se puedan detectar a veces la empresa resuelve problemas de manera muy sencilla ya lo comentaron aquí hace un momento la empresa quiere que se le resuelva todo en el instante pero a veces no resuelve nada más poniendo parches y no resuelve de fondo entonces ¿sabes? pues es necesario que el investigador haga estancias para que detecte de fondo cuáles son los problemas y pueda plantear estas soluciones digamos a largo plazo entonces es esa parte aquí donde entra para poder configurar nosotros un perfil de egreso y la otra es en la certificación de competencias laborales por ejemplo ellos tienen personal que no necesariamente se formó académicamente a lo mejor ellos tienen a una persona que llegó y sabe utilizar el torno pero no está certificado nosotros como universidad nosotros impartimos y está en nuestra currícula que los muchachos llevan esa parte teórica de los tornos pero no lo van a obligar al que está en la industria que tiene 20 años utilizando el torno no lo van a obligar a que haga una carrera de ingeniero mecánico para certificarse y él nada más requiere un proceso en particular y entonces está la parte de conocer que es la certificación de competencias laborales en las cuales nosotros como programa tenemos todos los elementos para poder certificar esas competencias de alguien que ya está laburando en la industria nosotros podemos extenderle eso y es válido y por ejemplo no solamente en esas competencias hay un sin fin así como de bastas tenemos carreras pues es también la certificación en bastantes áreas que podemos incursionar entonces es una área importante que hemos estado dejando de lado y las universidades tecnológicas han estado aprovechando porque ellos si tienen centros de certificación que de repente no les funcionan porque por el mismo nombre de la universidad es una universidad tecnológica tiene mayor peso para la industria cuando hablan de la universidad y eso es lo que nosotros no hemos aprovechado cuando nosotros vamos y nos presentamos vengo de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad se nos ven de manera diferente que cuando una persona se presenta y dice vengo de un instituto tecnológico si a nosotros nos ven así como una visión más amplia de lo que se puede hacer y sobre todo en la parte de investigación y la otra vertiente es la investigación y el desarrollo tecnológico no solamente el desarrollo de patentes también viene por ejemplo el desarrollo de modelos de utilidad simplemente a veces con modificar algún proceso ya se obtiene propiedad intelectual y entonces esta parte es donde viene la vinculación del docente o la estancia del docente bien bueno en la parte de la configuración del perfil de ingreso y supuesto que se requiere una ecuación de calidad es necesario que los planes y programas de estudio sean modificados con base a las necesidades del mercado laboral flexibilizar los planes de acción fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular de manera coherente la oferta educativa las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes con respecto a la demanda laboral y bueno las necesidades que ahí se planteen a nivel nacional e internacional normalmente lo que pasa con ingeniería mecánica es que cuando el alumno entra cree básicamente que es la parte de automotriz y nosotros le hemos descuidado porque no ofertamos muchas cuestiones automotrices y sobre todo no en la industria local no nos hemos vinculado de manera efectiva sobre todo en la producción de partes automotrices por lo que les comentaba la certificación de competencias es ineludible conciliar la oferta educativa con los requerimientos del sector productivo ya que las empresas requieren respuestas concretas y rápidas y es necesario fomentar mescanismos que permitan certificar que las personas que cuenten con experiencia laboral pero no con estudios formales puedan acreditar sus conocimientos y habilidades mediante un documento oficial que es la famosa conocer y con respecto a la investigación generar unidades de vinculación y transferencia del conocimiento con el propósito de ejecutar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación y también de vinculación entre los sectores académico público y privado para fortalecer innovación hace un momento yo escuché cuando decían que podría existir la posibilidad de tener pequeños proyectos con capital pequeño y efectivamente así es cuando se hace la vinculación con la industria normalmente ellos están dispuestos a pagar becas para estudiantes que se van a dedicar a ser parte del proyecto de investigación los materiales que se van a utilizar se tiene que ir a hacer algunas mediciones en otro lugar pues ellos están dispuestos a pagarlos obviamente no generar tanto recurso como para digamos algunas otras necesidades que tengan las propias unidades académicas pero si se puede autofinanciar la investigación y se quedarían la propiedad intelectual en la universidad y hace un momento también mencionaban que la inversión y la investigación era muy baja alcanza aproximadamente el punto 5% del producto interno bruto y bueno la mente es llegar a superar el 1% como en otros países pero yo creo que una parte importante es nosotros mismos darnos cuenta de que la empresa tiene en realidad un cúmulo enorme de oportunidades donde nosotros podemos aprovechar de manera inmediata proyectar acciones a corto mediano y largo plazo por ejemplo se hablaba aquí de investigación básica cuando yo les mencionaba que yo llegué a esa empresa y me hablaban a mí del proceso de inyección pues yo tuve que pasar por todas estas por todos estos procesos porque se tuvo que hacer investigación básica porque evidentemente había una reacción ahí en el en el proceso de inyección ahí era un poco complicado analizarlo desde el punto de vista químico o desde el punto de vista de la cinética química pero había opciones de analizarlo desde otros puntos de vista digamos fenomenológico y se tuvo que hacer esta parte de la investigación básica para poder entender el fenómeno y después viene la investigación aplicada donde una vez que se entiende el fenómeno se obtiene un software lo que nosotros hicimos fue precisamente dar esa solución y nosotros diseñamos un software para que ellos pudieran simular la inyección del duble y luego en los proyectos de desarrollo posteriormente esto viene pequeños proyectos donde se diseñan moldes de infección para piezas en particular y luego vienen después otros digamos proyectos más pequeños donde por ejemplo viene problemas por ejemplo con la banda de alimentación del polímero etcétera y estos son proyectos que a lo mejor estos se pueden solucionar en un mes estos proyectos a lo mejor seis meses posiblemente un año esto nos llevó tres años a hacerlo pero todo esto se hace de manera o lleva una secuencia lógica una vez que se hace la ciencia básica se entiende el fenómeno pues se puede hacer todo lo demás bueno ¿cuáles serían los objetivos que se deberían de plantear a nivel institucional la universidad? pues sería hacer del desarrollo científico y tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible es decir cuando hablaba aquí en la primera conferencia que se dio de la quíntuple élice pues precisamente aquí viene toda esta parte de las soluciones que ahora se deben de dar no solamente es la parte económica o la parte del proceso desde el punto de vista económico sino como estamos hablando de plásticos y hules pues también viene el factor del impacto ambiental entonces también es buscar soluciones que estén ligadas con esto de qué tanto impacto tiene esto entonces por eso es hacer de esto pues el pilar del progreso por la universidad ¿qué estrategias pudieran ser? contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado y algunas líneas de acción podrían ser promover la vinculación entre la universidad en los centros de investigación con los sectores público, social y privado desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y a la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia del conocimiento promover el desarrollo de emprendedores de la universidad y los centros de investigación con el fin de fomentar la innovación tecnológica y al autoempleo entre los jóvenes incentivar, impulsar y simplificar registro de propiedad intelectual patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en la institución bueno, aquí en este caso con nosotros en los centros de investigación y la comunidad científica y también incentivar e impulsar la generación de incubadoras de empresas de base tecnológica bien, hace un momento alguien hablaba que aquí de repente había trabas internas no creo que existan muchas trabas de manera interna para llevar a cabo la parte de las patentes y todo esto yo creo que más bien lo que falta realmente es crear un centro o una o una parte donde donde aquí internamente lo puedan asesorar al investigador en cuanto a cómo es que se debe de llevar de manera legal la parte de la patente o distinguir a veces simplemente entre patentes y modelos de utilidad porque también es algo en lo que a veces no estamos inmersos completamente en esos temas como investigadores más los que estamos en el área de las ingenierías pero si sería bueno tener una asesoría que nos digan a nosotros cómo llevarlo a cabo sobre todo porque también pues aquí las empresas llevan siempre o quieren llevar ventajas cuando se habla de patentes pues obviamente ellos dicen pues tú no vas a presentar algo que es mío pero si puedo si puedo yo darte los créditos pero entonces ahí tendría uno que negociar qué tanto es lo que o qué tanto le sirve lo que yo estoy haciendo y qué tantas ganancias les pueden dejar a ellos y hasta dónde puede ser libre que ellos patente y qué beneficios va a llevar la universidad entonces en esta parte es donde uno está solo porque ya cuando ellos dicen sabes qué pues yo voy a hacer esto porque esto es o sea tú hiciste esta investigación cuando estuviste aquí y uno se queda desarmado en esa parte pero si sería bueno contar este con apoyo aquí institucional de lo demás yo creo que medianamente la universidad está transitando hacia la vinculación claro que falta muchas cosas pero yo creo que se puede o es un área grande de oportunidad por ejemplo yo les hablo ahorita de la parte de partes automotrices pero también la parte de la minería es una área grande de oportunidad para también este vincularse bueno pues este por mi parte sería sería todo de la minería de la minería Gracias por ver el video.